Música Bueno seguimos acá parchando y me encontré con alguien Una chimba parce, bueno como te llamas? Yo me llamo Oscar Suarez Bueno que chimba y que? Esta patinando hoy acá esta una chimba Esta parchandose por el skate o que? Si weon, yo monto hace unos 20 años Pero pone que yo nunca había venido a un día del skate Que vergüenza De verdad Que chimba, sabe algo de la historia del skate? Si claro Cuéntanos acá un poquito El skateboarding comienza a principios de los 60 A finales de los 50 gracias a que unos Surfboarders De California decidieron practicar En el pavimento en tiempos de sequía Estamos hablando de Stacy Peralta Estamos hablando del parche de Dogtown Que le dio como esa Magia callejera Y underground el skateboarding Porque era como muy fresa El freestyle era muy Los manes intentaban, miento de las olas En las tablas con los patines y todo esto Al principio era muy parecido al surf Y por ahí en los 90 ya llegó esta tabla Que tenía dos tablas Finales de los 80 y ya volvió Increíble que ahí se quedó O sea la forma de la tabla quedó así Hace 30 años Es funcional, es funcional Exactamente Bueno y que tal como le ha pasado hoy? Bien weon, increíbles los trucos que han hecho allá En las 6 escalas 3 flip por IPJ Hard flip Nolly backside flip O sea hay mucho nivel aquí Pero caga que no haya casi como apoyo Si weon, eso es una cuestión Que siempre va a ser un problema Pues yo siento que alguien tiene que ser muy capo A inventarse cosas que logren llamar más público Y más consumidores así no sean skateboarders Y eso le va a ayudar a los skaters Profesionales sobre todo Y de parte del gobierno tu crees que también debería haber más apoyo Aunque ya están como haciendo parques y todo esto Creo que todavía no es suficiente Como para el movimiento que hay aquí en Colombia no? Si tienes razón Hay mucha plata pues que obviamente que se roban Y hay muchos espacios muertos Que podrían ser utilizados para Incluso cualquier tipo de deporte Pero obviamente el skateboarding pues Como conoce el skate? Yo conocí el skate en el año 2000 Al principio de los 2000 Hace resto Hace resto Yo quería Yo tengo 36 años Ya, ya, ya Yo quería vestirme ancho Yo quería ser así todo estilero Entonces un amigo me dijo No pero los que se visten así son los skaters Y yo Ay bueno real Venga aprendamos para poder usarlo Para poder usarlo Si yo tengo ya en la calle Bueno mi perro que está Porque usa OP Entonces Ahí empezó más una cuestión superficial Tenía 13 añitos Pero huevón La demora fue Engomarme un par de días en la tabla Y un amigo me regaló una tabla de segunda Una Zorlac Con tracks Orion Horrenda Y usted dijo No mejor dicho con esta salgo a montar Creído y tal Creído y tal Y ya me valía culo la pinta Yo ya quería ir a hacer trucos y vivir el skateboarding Y fue muy hermoso Y que paso se lesionó? Tuve una lesión, tuve una fractura en el metatarso, en el pie Pero digamos que lo que realmente me paró fue la vida misma Que uno dice Uy bueno real esto no voy a poder vivir Si claro claro Porque estaba obsesionado con el skateboarding Y me sentía un poco hasta culpable Porque yo decía Fue de puta tanto tiempo que le dedique a eso En vez de haber estudiado y tal Me aleje un poco Montaba por ahí cada seis meses, cada tres meses Pero ya fui poco a poco volviendo Y ahorita la estoy dando toda Ya a mi edad no es tan fácil No es tan resistente el cuerpo Pero igual se disfruta mucho Como sería su skateboarding day machimba Para que usted diga Uy este skateboarding Sería legendario para mi Yo creo que un día en el que tenga mucha plata No pues no se Yo sueño un día en el que vengan capos Y hagan una exhibición bien gonorrea Así en la calle Acá y todos podamos ver esos trucos hermosos Si va a combinar el humor con el skate Si, el aire, el aire Esto cuando sale al aire? Por ahí paso a mañana Breve Entonces los invito el primero de julio Al primer Bogotá Skate Fest Es donde más que ir a competir Vamos a ir a parchar A patinar O a ver comedia, música, DJs Desde allá los vemos en la casona En el centro Estén pendientes ahí Ah que chimba la casona Que está desarrollando meros spot Bueno pues yo lo dejo montar acá Que siga celebrando el día del skate Pues nada que le dices a los patinadores A la gente que te ve, que te conoce Del skate A que los invitas? Papi a que la esencia siga Esto es una esencia de marcha, de apoyo Este es un deporte que es muy poderoso mentalmente Y también socialmente te conecta mucho con las personas Y es muy hermoso Seguir teniendo una actitud linda Y no putear a los que se le atravesan a uno No pegarle a la gente en los tobillos Menos la pena Guchito Gracias redes sociales Redes sociales Arroba actor comico en youtube Trastornados y la risa cura Bueno acá a buscarse va a hacer unos trucas Vamos a ver, vamos a ver que es aquí el flow Se monta, si monta Hey !